Música Buenas tardes, Deportes de Visión en el Aire, como todos los lunes, con grandes invitados una vez más. Les recordamos que estamos en directo, que son exactamente las 4 o 3 minutos, y que vamos también por el canal PUCB Televisión, los días miércoles a las 2 de la tarde y el día sábado 11 a.m. Con nosotros, dos personeros dirigentes de uno de los clubes más antiguos que hay en Valparaíso, estamos hablando del Deportivo Playa Ancha. Ya, aquí vamos a tener la presencia del presidente del club, don Gastón Parra Fabres, y de la directora de la rama de básquetbol, la señora Ana Guzmán. Ya, bienvenidos ambos. Anita, empezamos por la dama. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por acá, y Gastón, igualmente, un gusto tenerte para que conversemos sobre lo que viene con toda la ceremonia que hay, y después de haber cumplido, creo, 104 años. Sí, buenas tardes. También agradezco la invitación y para que conversemos sobre cosas contingentes. Sí, exactamente en cuanto a eso. Supe que hayan cumplido 104 años, que hicieron un gran almuerzo, al cual fui también cordialmente invitado. Bueno, lamentablemente no pudimos asistir con Gigi por razones de un matrimonio por medio, pero creo que han hecho un montón de actividades y cuentan un poco de qué se ha tratado todo esto y cuáles son los objetivos que están trazándose para el 2024. Claro, bien, nosotros somos un club que cumplimos 104 años, pero lo cumplimos en el mes de octubre. La fecha de fundación del club es el 15 de octubre del año 1919, y estamos haciendo siempre actividades. Y lo que estamos en este momento, estamos tratando de sacar el club adelante, más adelante de lo que está, ¿no es cierto? En las diferentes ramas deportivas que nosotros tenemos. Porque, bueno, tienen un gran prestigio como pioneros del water polo, que antiguamente era, digamos, el alma mater del DPA. El water polo en los años 45, 50, según me cuentas tú mismo y mi padre, que me llevaba en las competencias de water polo. Y después fueron creando varias ramas. Cuéntanos, ¿cuántas disciplinas deportivas existen actualmente en el club? Claro, nosotros en el club tenemos la rama de básquetbol, la rama de fútbol, rama de tenis, rama de natación, y una rama que se llama Antiguos Socios. ¿Estamos, me falta alguna? Water polo. Claro, natación y water polo. Ah, ya, ya. Que están incluidas. Correcto, están incluidas. Esas son las ramas que tenemos. Ya, y con respecto a la rama de básquetbol, Anita, ¿qué nos puedes contar tú con respecto a lo que han hecho y lo que falta por hacer? Falta mucho por hacer, pero estamos saliendo adelante, estamos trabajando para los niños, para los jugadores, en cuanto a sacar camisetas. Ya sacamos la subvención de la cancha, se aprobó para la loza. ¿Qué es lo que van a hacer? La loza toda nueva de la cancha. ¿Pero de asfalto? ¿Asfalto o la van a...? No, no, no. A ver, nosotros veníamos tratando un problema de hace años, de que la loza de la cancha estaba agrietada y en mal estado. Ya. Y debajo de la loza hay un gimnasio y eso ya fue hecho, construido en el año 50 más o menos, por lo cual todo lo que es la estructura estaba oxidada, las cadenetas, y en este momento no se podía practicar básquetbol como corresponde. Entonces, cualquier llovizna, refalosa, con grieta, entonces teníamos el impedimento de que la gente pudiera entrenar como corresponde. A raíz de eso, perdimos muchos jugadores. Sí, me imagino. Si no pueden estrenar, se iban de club. Así que nosotros ya hace algún tiempo teníamos que repararla y postulamos a una subvención directa a la alcaldía ciudadana. Y afortunadamente el jueves pasado fue aprobada la subvención y nos dieron 83 millones de pesos, más una cantidad que aportamos nosotros, y se va a hacer completamente la loza nueva, con pintura de la cancha, y a la vez se recupera el gimnasio, que es una cosa que no se podía ocupar. Hemos recuperado varios niños, varios jugadores, porque siempre se nos van ya cuando cumplen los 15 años, porque ven que no se puede entrenar bien, que hay lesiones. Así que en este momento tenemos casi 90 jugadores en la parte formativa, digamos U9, U11, U13, U15 y U17, sin contar los de la primera división y los de la segunda. Así que trabajamos muy bien en equipo, hay un equipo bueno también en la directiva, en donde se han puesto las pilas, tienen la camiseta puesta, y quieren seguir trabajando junto al directorio. ¿Hay ramas femeninas también? Mire, en este momento tenemos solamente pequeños, un 9 y 11 nomás, femeninos. Estamos recién de nuevo partiendo. Bueno, de ahí se parte. Claro, porque las adultas se me fueron al Niu. No, pues mire a mí, pues yo no tengo nada que colabar más femenina del Niu. Se fueron a jugar a viñas, se fueron a jugar a otros clubes, porque la verdad, bueno, encontraron los mil peros en la cancha, que dura, que el frío, que el viento, que todas las cosas. Y se fueron, así que ahí, bueno, le dije, algún día van a tener que volver, porque la mayoría, la mayoría de los jugadores que se han ido por X motivo, están volviendo. Así que están con las pilas puestas, como te digo, para salir. ¿Están jugando en honor o en ascenso este año? Me parece que ahora bajamos ascenso. ¿Habían subido? Sí, habíamos subido, pero este año nos bajamos ascenso, no, tuvimos una mala jugada por ahí. Le damos a tirar las orejas también, porque hubo dos partidos que perdieron por cover. Sí, uno, 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 uno perdimos, sí. Y uno que llegó el último jugador, me contaron la última hora, poco menos que lo fueron a buscar a la calle para que jugara, porque me lo contaron a mí, porque... Y no hubo una mala gestión ahí, o sea, hubo un tema de entrenador que tuvimos una mala pasada, no vale la pena nombrarlo, pero, bueno, había que poner mano dura, limpiar y salir con los que estábamos. Tenían en el noviembre y diciembre, tenía tres jugadores primera. En este momento tenemos los 12 de nuevo. Ah, qué bueno. Así que yo creo que vamos a hacer de nuevo la pelea en el ascenso para subir de nuevo. Sí, sí. Porque subió este año, subió... ¿Cuál de? ¿Cuál de básquet? ¿Cuál de básquet? ¿Cuál de básquet? ¿Cuál de básquet? Con el que él puede básquet? Sí. Bueno, de eso se trata un poco, primero el trabajo formativo, evidentemente, ¿ya? Y después tener buenos técnicos en las divisiones, más que buenos técnicos motivadores, que sean motivadores, que los jugadores busquen, me acuerdo cuando el Niu desapareció, ¿ya? Durante 23 años estuvo desaparecido el Niu, los jugadores que emigramos, emigramos a los equipos que veíamos que había una buena dirección técnica, que habían buenos entrenadores para poder aprender de ellos. Yo creo que por ahí pasa un poco también el trabajo que tienen que hacer, buscar buenos entrenadores que recopilen gente, ¿ya? Y que no sean ascensores, que no suban, después bajen, no suban, que se mantengan. Que se mantengan. A nosotros como Niu nos costó, pero mucho, mucho subir. Si tuvimos desaparecidos 23 años, ¿sabes lo que es formar un equipo de cero? Después de cero, no tenés nada. Y empezar a, todos los jugadores ya están jugando, porque juegan por área esportiva, que son los que juegan liga. Por lo tanto ya los jugadores que no tienen equipo, pero no, porque yo soy de Quillota, yo soy de Quilpuega, y logramos tener todas las ramas formativas, damas, varones, todas las categorías, etcétera, gracias a un trabajo mancomunado de muchos. Entonces, lo que uno puede sugerir es eso, que tengan disciplina y, por supuesto, mucha coherencia con lo que hacen. Bueno, igual tenemos unas ramas, o sea, unas divisiones formativas en damas, de algunas de 17, otras adultas que estamos haciendo el grupo, y después yo creo que ya para el próximo año tendríamos las otras divisiones. Pero por ahora, un 9 y un 11 vamos a, yo creo que la Paola Duarte se va a poner contenta que voy a volver ahí a la parte femenina. Sí, otro equipo más, por supuesto. Oye, Germán, y con respecto a las otras ramas, por ejemplo, la rama Eteni, que también tuvo muchas... Perdón, pero quería hacer un acaso sobre el básquetbol. Ahora que vamos a tener una buena superficie en la cancha de básquetbol, es otra la cosa. Y siguiendo con el básquetbol, se hace ahora, dentro de unos 30 días más seguramente, se empieza la obra, la terminamos este año y el próximo año vamos a poder techar la cancha. Es muy importante porque nuestras divisiones en este momento, en el invierno, no tienen dónde jugar. Entonces tienen que recurrir a arrendar lugares en otros lados. Entonces todas esas cosas que hasta ahora conjugaban en contra nuestra para no tener, ¿no es cierto?, todos los jugadores y todas las divisiones que nosotros queríamos. Y obviamente tomar lo que dices tú, o sea, tener un buen equipo técnico, motivadores, gente que sea un ejemplo para que nos sigamos fortaleciendo. Así que no es la cancha, buena noticia, vamos a ir ahora por el techado. Sí, bueno, eso tiene razón Gastón, por ser los adultos, tienen que ir a entrenar allá a tranque seco. Gracias a un socio que tiene las moviditas por ahí, José Echeverría, que consiguió la cancha de tranque seco y allá tienen que ir, pero tienen que ir a las 11 de la noche. Entonces igual es complicado el horario y ahora que la locomoción está mala, entonces cómo volver, bueno. No sé, la falta de gimnasio es tremenda, así que ojalá tengan nuevo la cancha, porque además pueden sustituir de los arriendos de la cancha también. Porque hay muchos clubes que se autofinancian con eso. En el caso de Villa Moverna, por ejemplo, Villa Moverna que tiene copado a todos los horarios, nosotros vamos a entrenar los días luna a las 9 de la noche. Y lo otro que también puede ser una cancha más para la Asociación de Bajo del Paraíso, para que se lleve a cabo las competencias, porque en este caso cuentan con el Fortín, el Árabe, el Español, y el Esportiva, entonces necesitan más porque después de los años quedan copados, que se suspenden los partidos, yo ya sé lo que pasa en la Asociación. Bueno, en nuestra época existían los gimnasios de chilena, ¿se acuerdan? Gimnasios chilenas ahí en Colón, que ahora es de la Armada, Israelita, que estaba ahí en Morris, que ahora hay una iglesia mormona, ya, estaba Israelita, Árabe, Español, La Católica, me falta uno, Español, La Católica, estaba también ahí en un cerro, estaba, Esperanza, esos eran los gimnasios que se jugaban en las elecciones menores. Y solo las finales se jugaban en el Fortín Praste, solo las finales, o sea, el New partía con su categoría infantil, intermedia, juvenil, a jugar al chilena, en las tres categorías, después le tocaba ir al español, con las tres categorías, después con Árabe, lo mismo, Católica, que tenía divisiones menores y también jugaban en su gimnasio. Ahora no, porque Fortín está copado por eso, porque casi todas las divisiones juegan ahí, y las damas juegan ahí, antes no existían las damas jugadas en los días domingo, me acuerdo, en la cancha en Árabe. Que ahora tienen un solo día nomás las damas, por el puro día lunes. Puro día lunes. Igual es poco. Igual es poco. Pero. Porque podrían abrirse a otros, ahora creo que está Leonardo Navarra también, pero no está para jugar, digamos. Solo para entrenar, porque allá entrenan ellos. Claro. Y entren que es seco, que les queda muy lejos. Muy lejos, sí, está muy lejos. También hay un espacio disponible que no hemos podido acceder, que es el IND, el Polideportivo, que está en Playa Ancha. Ah, el Renato Rayo. Claro, pero en este momento, hace unos meses ya que es centro de acopio, así que tampoco se puede usar. Y el de la Armada también lo usaron como centro de acopio durante la pandemia. Claro. Yo lo fui a ocupar para los viejos, para que entrenan, y me dijeron, no, me dijo si ya, porque cuando viajaban los barcos mercantes, especialmente, cuando llegaban, y llegaban algunos, los viajaban ahí en centro de acopio por la pandemia. Bueno, como te digo, nosotros ahora vamos a tener cancha y lo posible. Yo quiero hacer notar que la Alcaldía Ciudadana se ha portado muy bien, no solo con nosotros, sino que con las instituciones deportivas. Y a nosotros todos los años nos ha aportado como subvenciones como esta, que más allá, digamos, de beneficiar a nosotros, beneficia a la comunidad deportiva de Playa Ancha, a colegios y a otros deportistas. Así que agradecer públicamente al alcalde de Char, al Consejo Municipal en pleno y a toda la alcaldía ciudadana, que hacen un buen trabajo que no siempre se menciona. Oye, agregar que también está upiciando a la Asociación de Vasco del Paraíso con 100 millones o algo para reparación de techo y cancha y un montón de otras. A Esportiva Italiana también le pasó bastante dinero ahora para que participen en la liga. Así que, afortunadamente, tenemos un alcalde que le gusta el básquetbol, además. Eso es algo positivo. Pero si eso es verdad, eso hay que aprovechar. Sí, porque si no le interesara el deporte, no estaría en él. Primero que le gusta el deporte y además que le gusta el básquetbol específicamente. Entonces, aquí lo trajimos también, estuvo acá en el programa. Bueno, de ahí también partió, porque cuando fue la inauguración de la piscina, yo lo rapté en un momento y me lo llevé a la cancha de básquetbol. Y empezó a hacer sus tiros libres, qué sé yo, y se resfaló. Y yo le dije, ve, ve, ya. Y después lo llevé, como estaba debajo, en el gimnasio y los camarines de abajo, y él vio en las condiciones que estaba y no, dijo, esto hay que dar una manito. Así que yo también soy una agradecida de él, porque es un alcalde deportivo que piensa en los jóvenes también. Sí, de todas maneras. Así que, bueno, agradecerle al alcalde desde acá, de la comunidad, al consejo directivo también, que también ha aportado con ayudar al deporte en la región, no solamente de PA, la asociación de básquetbol, Bote Salvavía, ha ayudado a un montón de comunidades. Con respecto al que te había preguntado, del tenis, la rama de tenis, que fue muy popular en su época también. El tenis y la natación, partamos con la natación. La natación, bueno, nuestra piscina estuvo sin usarse algunos años, tenía un problema de fuga de agua, y estuvo, no sé, tres o cuatro años sin usar. Y también nosotros postulamos algunos proyectos, y logramos encontrar la fuga y repararla. También con un fondo deporte de la Municipal de Valparaíso pudimos pintarla, repararla. Y ya el año pasado pudimos utilizarla, y este año igual. Por lo cual, si no había piscina, habíamos perdido la rama de natación. Entonces, ya del año pasado, recuperada la piscina, empezamos a trabajar con la rama de natación, que se refundó el directorio, y empezamos con algunos niños. Y en este momento, a poco más de un año, ya hay 45 niños nadando. Hay dos profesores, hay adultos, un buen directorio, y ya han participado en algunos mitins, han ido, e inclusive tenemos equipo de waterpolo de niños. El fin de semana pasado, fueron a Santiago, han venido equipos de Santiago como Orco, y otro que en este momento no puedo dar nombre, han venido también al club a hacer partidos los días sábados. Así que estamos muy entusiasmados con la evolución, y que se recupere el prestigio que conversábamos antes de que la rama de waterpolo, entre los años 40 y 50, fue campeón 12 años seguidos del campeonato nacional. Y tuvimos jugadores nuestros que fueron seleccionados nacionales, y que viajaron a sudamericanos, viajaron hasta Europa, inclusive representando a la selección. Así que, si esta generación, cuando un niñito hace 10 a 12 años, 13 años, en unos 10 años más, quien dice que lo queremos nuevamente tener un equipo de waterpolo competitivo. ¿La piscina es reglamentaria de waterpolo? Sí, se puede. Creo que ahora hay unas nuevas medidas porque la piscina nuestra es preolímpica. Tiene 25 metros por 15, y tiene 2 metros de profundidad. No hay piscinas como esa acá. Así que se pueden hacer los partidos... Ahora hubo un campeonato de waterpolo. Hace los días 2 y 3 de marzo, tres días, uno de los días de marzo, donde vinieron dos equipos de Santiago, otros equipos de la zona. Así que estamos trabajando en todos los ámbitos, en realidad, en beneficio del deporte. Sí, no, por supuesto. Y captar la comunidad de Playa Ancha. Imagínese, en el Deportivo de Playa Ancha, que todo el vecindario, los colegios... Sí, pues hay que ir a los colegios. Afortunadamente, tenemos varios colegios ahí en donde queremos acaparar niños. Pero sin ir a ninguna parte, tenemos, como te decía, casi 90 chicos, que son de los colegios de ahí mismo, inclusive del Salesiano. Ya. Pero yo creo que después, teniendo la cancha mejor en estado, yo creo que va a llegar... Pero de todas maneras va a ser eso. El tema es no que lleguen, que se mantengan. Cosa que el niñito que llegó a los 9 años, llegue a juvenil y formen la primera de honor el día de mañana, que es lo que son. Sí, para eso, bueno, es importante también tener buenos espejos, que los niños también tengan a quien mirar, digamos, en los varones, en el plantel de honor. Ya, porque, bueno, uno siempre... Muchos creen que le llaman los mileniums, que las cosas se crearon a partir de hoy día, ya, que no existe el pasado, ya, muchas cosas. O sea, nosotros que somos más antiguos, no, sabemos que no, que eso no es así, que para construir un futuro hay que pensar en el pasado y mirar el presente. Exacto. Ya. Y qué mejor para un niño de 9 años que tenga un, no sé, para un Ginobili, ¿no es cierto?, un jugador destacadísimo en el primer equipo, porque él va a querer ser como él. Nosotros tuvimos la gran oportunidad que estaba en Danrafo en la época, jugador olímpico, yo tenía 6, 7 años, Irigoyen, el Newton fue campeón de Valparaíso, le quitó el invicto al Español después de 23 años, que era campeón en el Español en Valparaíso, durante 23 años, y fue el New el que le quitó el campeonato en el año 54, creo, por ahí, 55. Y mi padre era presidente del club y nos llevaba a ver, entrenaban en esa cancha. Si yo le digo a los jugadores de ahora, ¿qué les pasa? Ese equipo entrenaba en la cancha actual del New, sin los adelantos que tiene en la cancha ahora, porque ahora tiene tableros de vidrio, tiene arro reclinable, tiene un montón de adelantos, ¿quién sabe por qué eran tableros de madera? Entonces, han cambiado los tiempos, pero no sé si han cambiado para mejor, porque no hay, no son hijos del rigor hoy en día. O sea, igual, están muy exquisitos, porque yo también les decía, yo también entrenaba en esta cancha, con viento, con llovizna, nos caíamos, nos parábamos, nos limpiábamos, y seguíamos entrenando, estábamos a las 9 de la mañana, en el día sábado, entrenábamos lunes, miércoles y viernes, los martes y jueves veníamos con los hombres, o sea, ahora hay muchas exquisiteces. Pero, bueno, hay que sumar, hay que adaptarse, y hay que seguir creciendo nomás. Y lo que sí, como usted decía, que hay que tener miras hacia adelante, en el sentido que los chicos, lo estamos enseñando, a que cuando jueguen los grandes, la primera o la segunda, ir a apoyarlos. Por ser el año pasado, la segunda de nosotros llegó a la final. Y llevamos una buena cantidad de gente, fue gente de natación, gente del fútbol, gente del tenis, los niños del básquetbol, hicimos la campaña, hay que apoyar. Este fue también, me imagino. Sí, estaba lleno el fortín. Fue un ambiente muy bonito, hay unos videos, porque llegamos a una tremenda barra, y es más, voy a mencionar también, de que el secretario del diario central, en este momento, Roberto Soto, que es un jugador de básquetbol, de la rama de básquetbol, que llegó desde niño al club, bueno, después ha salido, Llegó como a los ocho años a jugar, y después se lo llevó al español. Ya. Al español, me creo claro. Ah, ya sé, ¿quién puede ser de uno zurdo, no? No sé si es zurdo. Después se fue a Santiago, jugó con el palestino, bueno, la cosa que él ahora es el secretario, y él juega la segunda, y ese día fue glorioso, porque íbamos dos puntos abajo, y en los cinco últimos segundos, convierte, se ganó el... él convirtió el doble, y subimos... Lleva un punto, claro. ...a un punto arriba. Ya. Y después la final estuvo similar, pero ahí también perdimos por dos puntos, pero bonito. Pero perdimos contentos en el sentido de que hay gente que ya está reviviendo el básquetbol, en el Deportivo Playa Ancha, estamos dando que hablar, y estamos viendo que ya estamos saliendo a flote, y ahora con el tema de la cancha, yo creo que vamos a tener más apoyo. Me alegro, me alegro, porque DPA tiene que estar presente en todas las actividades deportivas de la ciudad, de todas maneras, entonces, pucha, ojalá que vuelvan a la primera partida este año, y que no se conviertan en ascensor, porque se mantengan en primera. Cuando New subió, me acuerdo, cuando New subió a primera, el primer objetivo fue no bajar, nada de que queremos llegar, no, no bajar primero, y ahí no bajamos, después salimos quinto, después salimos cuarto, después salimos tercero, después salimos segundo, hemos jugado dos finales ya, segundo, y el año pasado bateamos de nuevo, salimos cuarto, ¿ya? Pero mantenerse. Pero mantenerse, siempre ir reforzando el equipo, y tratar de entrar a ligas mayores, de repente, algunas ligas que hay por ahí que son más baratas, ya, que no requiere de tanto gasto, y hacer crecer a los jugadores de esa manera. Así que creo que por ahí va el camino, ojalá Anita y Gastón, que el DPA vuelva a estar donde tiene que estar, en honor. Yo estoy con todas las garras, con todas las pilas puestas, a pesar que estuve un poco dedicada en salud, pero ya ahora en marzo me puse las pilas de nuevo, para sacar adelante el básico de mi querido y amado DPA. ¿Qué otra noticia hay, Gastón, para que nos cuente alguna actividad social, cultural, deportiva que vaya por aquí? Sí, mira, a ver, en proyectos, en sueños, tenemos en vista, en un plazo no muy lejano, temperar la piscina. Ah, buen proyecto. Primero al aire libre. Temperarla, bueno, y luego techarla. Y si la techamos, lo logramos que yo creo que es completamente factible. Ya no... Ahí se pueden autofinanciar también con los arriendos de la piscina. nos cambia, con los autofinanciados, nos cambia la vida. Sí. En el fútbol tenemos, muchos, tenemos escuelas de fútbol, que funcionan todos los sábados, tenemos todas las ramas infantiles y adultas, completas, senior, super senior, super crack, que salió ahora. Sí, sí. Y en el tenis también, en el tenis también hay un grupo de dirigentes que lo están haciendo muy bien. Ya arreglamos nuestras canchas el año pasado, están muy bien tenidas, con, se les cambió, se les puso huincha, ¿cómo se llama? En vez de líneas pintadas, se les puso... Ah, línea adhesiva, tela adhesiva. La cinta, claro. Han hecho campeonato. Mira, el DBA está funcionando muy bien, tenemos buenos dirigentes, estamos con ganas, y en todos los ámbitos estamos bien. Actividades sociales, se están haciendo almuerzos una vez al mes, organizadas por las ramas, almuerzos bailables, para los socios e invitados. Nosotros tenemos el 4 de mayo, un bingo, también a beneficio de la rama de básquetbol, y fútbol, porque aquí siempre hemos trabajado solos, pero yo creo que ahora hay que empezar a trabajar en equipo, para que vamos sumando. Así que nos vamos a apoyar con la rama de fútbol. Se ve bien el futuro. Ya, qué bueno, me alegro mucho. Ojalá que eso perdure en el tiempo, y no caer en deudas, digamos. No, pero no. Ya salimos de esas deudas. siempre que haya superávit, y gasto propiamente de infraestructura, que es lo más importante, porque así aún empieza después a autogestionarse, porque la rienda una piscina, hoy en día, es carísimo, en cualquier nivel, y teniendo la piscina temperada y techada, le va a significar un ingreso importante. Arreglamos muchas cosas, desde las dependencias del club, un ingreso y todo, como somos una institución sin fines de lucro, todo lo que sea arriendo, autofinanciarse, pero es invertir, claro, en la infraestructura, para que los niños, sobre todo, hagan deporte. O sea, nosotros nos lleva como dirigentes, trabajar para los niños. Queremos tener el club lleno de niños, que es lo que nos interesa. La gente ya a nuestra edad, ya vamos para otro lado. Y el directorio, el directorio nos aporta también, una ayuda monetaria a la rama, así que también nosotros estamos agradecidos, porque eso nos sirve también para pagarle a los entrenadores. Sí, por supuesto. Así es. Entonces, ¿se autofinancia, cada rama independiente? Sí. En forma independiente, ya, tienen que gestionar actividades para poder. Nosotros tenemos una cuota que cobramos a cada jugador, más las actividades que hacemos, y el aporte que nos da el directorio, con eso nosotros tenemos que pagar a tres entrenadores que tenemos. Ya, en dos en formativa y uno en el primer equipo. Exacto. ¿Quiénes son? Nómbrenlo acá para que sepamos. En formativa tenemos a David García, con los más pequeños, U9, U11 y U13. Ya. Y a Manuel Vega tenemos con la U15 y la primera y segunda adulto, y Edson Obregón tiene la U17 y los recreativos y amistosos de femenina y varones. Ya. Así nos complementamos. Ya, ¿y cuántos entrenadores hay en la otra rama? Por ejemplo, en natación, en water polo, en matación hay dos profesores de educación física, en el momento, que están formando a los niños y también a algunos adultos. Y en el fútbol, el fútbol, hay, bueno, hay un socio que estrenan a los niños, a los adultos, pero lo hace prácticamente gratuita. Y el fútbol como es más de batalla, digamos, los entrenadores de las divisiones son hinchas, más que nada. ¿Y el tenis también tiene su entrenador? ¿Entrenadora? ¿Tenis? No, el tenis es... Ya, van a jugar, ¿no? Van a jugar y tenemos un socio también ahí que hace clases de tenis adulto, pero no, ese es el tema. Pero sí van a empezar a trabajar ellos, porque he conversado con Isaías Luna, que también tienen que tener un semillero. Sí. Chicos de, no sé, que empiecen a los 10, 12 años a trabajar con ellos, porque es importante también para atraer socios y para que vean los otros deportes también. Por supuesto. Oye, y por ejemplo, si uno quiere jugar tenis en el DPA, ¿tiene que ser socio del DPA y después ser socio en la rama de tenis? ¿O puede en forma solamente hacerse socio de la rama de tenis? No, a ver, bueno, las canchas se riendan a externos. ¿Ya? Tienen un valor. Ya. Si alguien quiere, cualquier gente de Valparaíso quiere ir a jugar a las mejores canchas de Arsica en este momento. Ya. Son la del DPA. Ya. Hay que llamar a administración y hacer reserva. Y la rama de tenis tiene la garantía, tienen que ser socios primero del club. Ya. Y luego ser socios de la rama de tenis, que tienen una cuota parte. Pero en este momento las regalías son bastantes porque los socios de la rama de tenis tienen derecho a jugar una hora diaria gratuita, más los días sábado, domingo y festivo, desde las 9 hasta las 14.30 horas. Ya. Esas son las garantías que tiene la rama de tenis. Pero eso tiene, pero independiente de que sea socio de la rama de tenis, tiene que ser socio del club. Claro, antes siempre tiene todas las ramas, primero tienen que ser socios del club, y después se eligen un deporte, al cual van a estar ya. Oye, ¿qué quieren que les diga? Un placer, han los tenido acá. Ustedes saben que en la televisión el tiempo es cortísimo. Bueno. Lamentablemente tenemos que irnos, pero quedan cordialmente invitados por una nueva proximidad, cuando deseen dar alguna información, ¿no es cierto?, del club, alguna actividad, lo mismo tú, Anita, tienen la puerta abierta del canal para hacerlo. Ojalá lo podamos ver en el club, en algún almuerzo, en alguna actividad, y que ojalá se fuera a dar una vuelta para que usted mismo vea cómo está la cancha hoy en día, y para que después la vea cómo va a quedar. Así usted mismo va a poder opinar. Encantado. Encantado. Voy a llegar a mi señora esposa también a que vayamos allá ex-socia del DPA, para acuérdense que fue ex-socia del DPA muchos años. Y aprendió a nadar en el DPA. Y aprendió a nadar en el DPA. Así que ahí estaremos, no se preocupen, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por la invitación. Y nos veríamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos en el segundo bloque. Gracias a nuestro auspiciador Marval. Seguiremos el programa en tres minutos más. Llevamos años recorriendo el planeta. Hoy, junto a nuestros clientes, construimos procesos logísticos mirando el horizonte, poniendo el corazón en cada detalle, y en cada paso que damos. Somos Marval. Volviendo con el segundo bloque, ya estuvimos acá dos personalidades del Deportivo Playa Ancha, uno de los clubes más señeros de la región de Valparaíso, con 104 años de antigüedad, y con muchas ramas deportivas, como lo señalaba su presidente y doña Anitta, de ramas de básquetbol, rama de tenis, rama de waterpolo, natación, fútbol. Así que creo que también va por ahí un camino a desarrollar deportivamente en un club tan importante, en la comuna de Playa Ancha, además, una de las más grandes de la ciudad. Bueno, y volviendo un poco al trabajo nuestro, en la semana, estuvimos presenciando, ¿no es cierto?, lo de la Liga Nacional Profesional, la Liga 1 del básquetbol, ya, en que lamentablemente uno de los equipos, esportiva italiana, sufrió derrotas en su gira por el sur, ya, fue, jugó contra Español de Talca, y Universidad de Concepción, los mismos rivales con los que había enfrentado acá en Valparaíso la semana anterior, ya, esa vez ganó su partido con Español de Talca, y cayó estrechamente con la Universidad de Concepción. Ahora, lamentablemente, perdió también con Español de Talca, ya, ahí tenemos las imágenes, y, perdió 88-82, con el pañol de Talca, y cayó con la U de Conce, 76-73. Ahí están los resultados de los partidos, en que, por ejemplo, la U de Conce, derrotó a Puente Alto el primer día, por 75-73-70, Español de Osorno, 88, Liceo Pablo Neruda, 51, Las Ánimas, 91, Valdivia, 77, Puerto Montt, 66, Básquet, UCE, 81, eso fue sorprendente, que Católica le haya ganado a Puerto Montt, en Puerto Montt, por tanta diferencia. Y huyó a Castro, perdió con su vecino, Ancud, 73-75. Puerto Aras derrotó también, sorpresivamente, a Los Leones, por 88-81, ya también un partido que se suponía que iba a vencer a Los Leones. Y el día de ayer, Puerto Aras derrotó a Más que Tucé, 81-69, la U de Conce, lo dijimos, derrotó estrechamente a Esportiva, 78-73, y el partido anterior, si no me equivoco, creo que perdió 78-72, con la U de Conce. Prácticamente el mismo resultado que se dio a Cámbar Paraíso, se dio allá en Concepción. Las Ánimas derrotó a Pablo Nerúa, 74-66, Español de Talca cayó derrotada por un doble ante Puente Alto, 77-79, Español de Osorno derrotó a Valdí, 87-70, y Los Leones derrotó ampliamente a Puerto Montt, 94-60. Ahí tenemos ahora la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, esta tabla de posiciones no es, ¿cómo te podría decir?, cómo está ahí, porque en el Vasco se toman en cuenta los partidos ganados, ¿ya?, porque hay dos puntos para el equipo que gana, y un punto para el perdedor, es decir, los equipos que figuran ahí con menos derrotas, que otros, pero tienen más puntaje, porque han jugado más partidos, esa es la única razón, ¿ya?, por ejemplo, el caso de Los Leones, Los Leones figura cuarto, ¿ya?, y tiene dos derrotas, va puntero en cuanto a derrotas, junto con Ancud, ¿ya?, pero ha jugado menos partidos, y como tiene 13 partidos jugados solamente, ¿ya?, lo desplaza Las Ánimas, lo desplaza Español de Osorno, y obviamente Ancud, porque tiene más partidos, pero la realidad es que los punteros son Ancud y Los Leones, ¿ya?, con dos derrotas solamente, después vendrían Español de Osorno, Las Ánimas, Ude Conce, etcétera, el caso esportiva, el mismo caso anterior, esportiva figura décimo segundo, pero la realidad es que va entre noveno y octavo, ¿ya?, porque tiene cuatro partidos ganados, que está sobre Pablo Neruda, sobre Español de Talca, pero con menos partidos, ¿ya?, figura católica, con cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados, pero con 14 partidos jugados, entonces eso le va a dar a Esportiva la chance, aunque pierda los dos partidos, va a quedar a la par con la católica, pero bueno, algunos equipos culminaron la primera rueda, ¿ya?, y han jugado uno o dos partidos de la segunda rueda, Caso de Osorno, por ejemplo, que tiene 15 partidos, y la primera rueda terminó con 13, ¿ya?, Ancud tiene, Puerto Ara también tiene los 15 partidos jugados, Puerto Montt los 15 partidos jugados, ¿ya?, pero hay otros que no, el caso esportiva tiene que ponerse al día, tiene que jugar con, de local, le falta el partido con Pablo Neruda y Valdivia, que se apotergó por los incendios, cuando estaba programado, ¿ya?, y Puente Alto, esos son los tres partidos que le faltan a Esportiva para finalizar la primera rueda, y avanzó con los dos primeros partidos de la segunda rueda con esta fecha que acaba de finalizar, ¿ya?, que fue con Español de Talca y la U de Conce, para analizar el partido lamentablemente no lo pude ver, no lo pude ver, pero viendo la estadística, yo lo dije en el partido que perdió con la U de Conce acá, le hicieron 60 puntos de los 78 en la pintura, es decir, la U de Conce basó su juego bajo el sexto, el juego interior, no tuvo muy buen porcentaje del tiro perimetral, pero sí hizo mucho daño, sobre todo con los dos americanos, Robinson y Wood, abajo el sexto, no pudo contrarrestar a Esportiva esa cantidad de rebotes ofensivos que le tomaron, y el juego interior, porque ahí le hizo daño también, me imagino ayer, el día de ayer, por lo que vi en la estadística, le tomaron 10 rebotes más, U de Conce a Esportiva, no puedo hacer un análisis porque no vi el partido tampoco, pero creo que el déficit de Esportiva en este momento está en el juego interior, su gran virtud es la velocidad, su defensa, el juego perimetral, pero cuando enfrenta equipos con un poder interno muy fuerte, ha tenido dificultades, así que ojalá que pueda enmendar ese error, porque se va a encontrar también con Puente Alto, que también tiene gran fortaleza en el juego interno, y me parece que Valdivia también, tiene dos jugadores internos bastante fuertes. En cuanto al otro equipo, Leones, bueno, sufrió una derrota que fue realmente sorpresiva, frente a Puerto Vara, el primer día sábado, no tanto porque haya sido Puerto Vara, sino porque Los Leones venía mostrando muy buena faceta, estaba jugando muy bien, estaba consolidándose en el juego, con los refuerzos, le recordamos que cambió a los extranjeros, trajo a Evans, que jugaba en la U de Conce, y ya se estaba adaptando, y trajo a otro, a un interno, con un apellido X-Hills, es bien raro el apellido, entonces, creo que nos sorprendió mucho la derrota de Los Leones, pero mantiene su fortaleza, y después el día siguiente a Puerto Montt lo vapuleó, digamos, prácticamente jugó casi todo el tercer y cuarto cuarto con suplentes, porque sacó una diferencia casi de 35-40 puntos, y mostrando una jerarquía, que creo que en este momento es el mejor equipo que está jugando en la liga, la U de Conce la veo flaqueando, la veo debilitada, la veo con pocas variantes, creo que no tiene un jugador externo, que provoque alguna situación de desequilibrio, sí tiene dos internos muy fuertes, incluso tiene un tercer hombre interno que también aporta mucho, que es Milano, que es un venezolano nacionalizado, que también cuando saca a un americano, coloca a Milano, y el equipo no decae en su trabajo interior, sobre todo en la parte defensiva, entonces creo que le está faltando un, a ver, un Franco Morales, por ejemplo, un jugador externo que provoque la sensación de que sea un equipo invencible, ganó sus dos partidos muy estrechos, venció a Puente Alto por 3 puntos el día sábado, y a Sportiva en los últimos minutos 30 iban empates, se disparó en los últimos minutos 40-30 con un triple, un par de dobles por ahí, y ganó por 5 puntos, y ya venía con una derrota anterior, entonces creo que la UD Conce no está siendo el equipo que tuvimos el año pasado y anterior, que ganó precisamente la Liga, porque le ha faltado, creo eso, le ha faltado, a lo mejor está muy desgastado el equipo, le ha faltado variantes quizás, creo yo que habría, bueno, uno dice acá, habría traído a lo mejor un extranjero externo, en vez de interno, externo, que provoca un desequilibrio en la parte perimetral, para alimentar bien a los internos, pero cuando uno tiene dos jugadores internos muy fuertes, depende mucho de cómo le jueguen a esos dos internos, entonces si no tengo, porque yo creo que el conductor, el base que tiene, no es muy buen alimentador, pues juega mucho para él, el niño Carrasco, mucho bote, mucha diagonal, mucha cosita, pero poca efectividad, los partidos que jugó con Puente Alto, con Esportiva, dos puntos, tres puntos, jugaba treinta y tantos minutos, mucha pérdida, entonces creo que no tienen un jugador que alimente bien a los dos americanos, que para mí hay uno bastante bueno, uno de los dos y el otro, si uno tiene el nota cinco y medio o seis, el otro tiene un cinco y medio igual, pero insisto, creo que no me convence la Ude Conce en su juego aún, salvo que hay una medida, porque trajo por ejemplo a Nicolás Aguirre como base suplente, mantiene a Bando Arteaga, que por los años que tiene, a pesar de que también es un aporte en cuanto a la puntería, pero ya tiene cuarenta y un años, entonces no lo puede tener en cancha más de ocho o diez minutos, y eso está pasando en la cuenta, entonces creo que los Leones, el equipo que cuenta con mayor variedad en su equipo, mayor variedad porque tiene un muy buen base como Moore, tiene una escolta como Darrell Jones, tiene goleadores afuera, jugadores de tres, tiene a Evans, que es un cuatro, un ala pivot, pero que juega externo y externo, se puede postear o puede salir a lanzar, con muy buen porcentaje por supuesto, y tiene un cinco que es una bestia abajo, el nuevo que trajeron, porque recibe bajo el sexto y es canasta segura, entonces tiene variantes, tiene buenos externos, tiene buena base, y tiene dos jugadores en el interior, que le van a provocar, y además un buen plantel, tiene un plantel más largo, creo que por ahí va a pasar, yo creo la definición, entre Udeconce, que igual se puede meter, cuarta, tercera, creo yo, Ancud, Leones, no sé, Puerto Ara, no la he visto mucho, Osorno, puede ser el otro, bueno, Valdivia en las ánimas, a pesar de que Valdivia, ha perdido los últimos tres partidos, está de capa caída, no la ha chuntado con los refuerzos, ha cambiado, algunos extranjeros, ha traído otros, pero siempre es fuerte, sobre todo en su casa, ahora no sé si el sistema es playoff, no sé si el sistema es playoff, vale decir que clasifican ocho, y de los ocho juegan igual que el sistema NBA, primero con octavo, segundo con séptimo, tercero, sexto, no sé si es así, lo otro es pelear por el no descender, en eso todavía tengo dudas, no puedo averiguar, quiero aclarar que se invitaron, invité a personeros de Esportiva Italiana, al programa, de su presidente, le deseo acá una mejoría, está bastante resfriado, ya, él y su pareja, me dijo que no podía venir, porque estaba esperando, sus exámenes, para no contagiar a nadie, y no pudo venir, y el resto del plantel, que lo llamé, me dijo que venían llegando del viaje, del viaje que seguramente salieron tarde, de Concepción, deben haber llegado en la mañana, así que doy la excusa desde acá, porque los invitamos, para que nos informen un poco, lo que pasó en su viaje al sur, y bueno, desearles mucha suerte, que hayan descansado, y que el señor Romano, se mejore luego, de su posible resfrío, o gripe, o lo que tenga, así que Sergio, desde aquí, mejorate, un abrazo, bueno, y con respecto, a lo que estábamos diciendo, también se va a iniciar, esta semana, este fin de semana, en la Liga 2, la Liga 2, que acuérdense, que es el cupo, el campeón de la Liga 2, el que después, asciende a la Liga Profesional, baja uno, y asciende uno, y en ese sentido, por la Comuna del Paraíso, van a participar, tres equipos, el año pasado, estaba Árabe, y Esportiva, Esportiva subió a primera, ahora se sumó, equipo de básquet, y San Felipe, Arturo Prats, ya, así que, ojalá que uno de los tres, porque puede subir solamente uno, ya, pueda subir, para que tengamos acá en la región, nuevamente, espectáculos del básquetbol, de buen nivel, ya, y que tengamos, a los equipos, viniendo a Alon Leone, viniendo a Quilpue, viniendo al Paraíso, o viniendo a San Felipe, o al mismo Quilpue de básquetbol, etcétera, ya, para que tengamos todo el año, una rotativa, de grandes espectáculos deportivos, ya, y, no me acuerdo, el fixture en sí, pero creo que Árabe, debuta en Talca, debuta en Talca, contra los ruedos de Talca, también hicimos una invitación cordial, a dirigentes de Árabe, ya, para que, llamé a un dirigente, para que coordinara con otros, que él no podía venir, para que nos dieran una información, con respecto al refuerzo, que trajeron, porque tienen que tener un extranjero, ya, me parece que es un argentino, ya, y que no informaran, pero tampoco pudieron estar acá, ya, eh, el señor David Poblete, eh, se trató de invitar a Giorgio Tumani, que tenía problemas laborales, y también a, a Jadwe, ya, así que, bueno, desde acá, la invitación sigue vigente, para cuando deseen estar, y participar, y, e informar a la gente, con respecto a lo que va a ocurrir, en esta liga, eh, los jugadores que cuentan, eh, si se han reforzado, qué argentino traen, en qué posición, etcétera, que son las cosas que uno quiere averiguar, por lo tanto, mucha suerte a los equipos de la zona, también a Quilpo de Básquet, que vamos a hacerle la invitación cordial, también a Álvaro García, su entrenador, al cual también lo invitamos, cuando ganó el campeonato de ascenso, acá en Valparaíso, ya, y por razones laborales, tampoco pudo asistir, así que esperemos que la próxima vez, Álvaro, puedas participar, y venir a acompañarnos al programa, eh, porque, de básquetbol, estamos hablando mucho, y creo que las competencias, empiezan en Valparaíso, a partir de la segunda semana de abril, ya, ojalá, ojalá si sea, para que, tengamos, no es cierto, Liga Nacional, tengamos campeonato interno, tengamos Liga 2, ya, después va a partir seguramente la femenina, la Liga Nacional femenina, ya, vamos a tener la información vigente, y en el momento adecuado, en este canal, y bueno, y seguir un poco, diciendo que, eh, tanto los leones, ya, como Esportiva, este fin de semana, les toca jugar acá, ya, Esportiva juega con, los dos equipos de la isla, juega con, Ulloa, Ulloa, no sé cuánto de Castro, y Deporte de Ancud, eh, creo yo que los dos partidos son abordables, pero es más difícil Ancud, es uno de los punteros, perdió estrechamente allá también en la isla, creo que tiene un, un extranjero lesionado, pero el dato de Ancud, parece que lo iban a cambiar, ya, pero igual, tiene que hacerse fuerte de local, el equipo, de Esportiva, para tener opciones, yo sigo insistiendo que, si es por playoff, va a estar peleando el octavo lugar, el noveno lugar, ahí, con Puente Alto, eh, Castro, porque yo creo que, a ver, Ancud, Español de Osorno, Las Ánimas, Deporte de Valdivia, Puerto Vara, Ude Conce, y Los Leones, yo creo que ya están casi clasificados esos siete, por la cantidad de partidos que llevan ganados, por eso digo yo que el Vasco es el que mirar los partidos ganados, ya tienen casi todos ellos sobre siete, ocho partidos ganados ya, y le falta jugar obviamente toda la segunda rueda, ya, con equipos que relativamente son más débiles, que seguramente les van a volver a ganar, y el octavo cupo está entre Puente Alto, que va a octavo, o sea, va a Sobre Esportiva, ya, porque tiene los mismos cuatro partidos, no, tiene un partido más ganado, ya, y tienen que jugar entre ellos, ya sea del visita y del local, tienen que jugar entre ellos, y ahí yo creo que se puede decidir, quién entra a octavo, es mi impresión, o sea, es lo que uno puede decir antes de, analizar las cosas antes que ocurran, ya, y abajo va a estar la pelea entre Puerto Montt, que creo que es el equipo más débil, Liceo Paulo Neruda, que ha mejorado, ha mejorado algo, ya, por los marcadores, creo yo, porque está perdiendo más estrecho, ya, pero no tiene mucha jerarquía, sus jugadores son primer año en la liga, creo que les va a pasar un poco el noviciado, eh, Puerto Móndigo, Liceo Paulo Neruda, Católica, y España Netalca, creo que ahí va a estar el cuarteto, que puede estar peleando, el no descender, ya, y es por ti, ojalá que salga de ese grupo, y se meta en el grupo que dije yo, el, de meterse entre los ocho, porque creo que el equipo está funcionando bastante mejor, ya, eh, ya están más afiatados los dos extranjeros, más, lamentamos la lesión de Matías Luviano nuevamente, que parece que algo le pasó en su rodilla, porque no participó, no jugó el fin de semana, así que Matías, desde acá también, te damos un apoyo para que te mejores luego, el equipo te necesita, así que, eso, bueno, un gusto de haber estado nuevamente acá, espero que el fin de semana, tanto los leones como esportivas, salgan a iros a sus compromisos, y quedan todos invitados, a participar y a asistir a estos eventos, que se van a realizar el día sábado, y domingo siguiente, hasta aquí no más, muchas gracias, nos veríamos el próximo lunes. Llevamos años recorriendo el planeta, por mar, cielo y tierra, nacimos con la brisa del puerto, crecimos en el norte, centro y sur del país, para desde allí, abrir puertas a múltiples mercados, y acercar el mundo a nuestra región, hoy, junto a nuestros clientes, construimos procesos logísticos, mirando el horizonte, poniendo el corazón en cada detalle, y en cada paso que damos, Somos Marval, Somos Marval, o y y y y y y y Gracias.